A 18 días de las elecciones presidenciales llega al distrito el candidato presidencial por el partido Coalición Equipo por Colombia, Federico Gutiérrez, a hablar de sus propuestas y el plan de mandato que realizará si es el próximo presidente electo. Bueno, un abrazo, miren, gracias de verdad a toda la gente tan querida de Santander, de Barranca, de todos los municipios que nos están hoy acompañando, de todos los sectores, de todos los sectores. Me alegra mucho estar acá, estar en una tierra tan hermosa como estas y que aquí hoy desde Barranca le decimos a Colombia que vamos a ganar la presidencia y que vamos a gobernar para la gente. Necesitamos que la economía crezca, miren por ejemplo la importancia que tiene Barranca y Santander en el panorama nacional y por qué también, por el tema de hidrocarburos, pero salen otros con el cuento de que entonces van a acabar con el petróleo de un día para otro. ¿Saben qué significaría eso? La ruina total para Colombia y para las comunidades, significa el 34% de las exportaciones, significa el 12% de inversión social. ¿Saben qué es decirle eso? Que a Barranca se le acaban las transferencias, que se acaban las transferencias por más de 600 mil millones de pesos para Santander y que por supuesto entraría en un colapso social. En su visita el candidato dejó clara la inversión que realizará en Barranca Bermeja e invitó a la ciudadanía a ejercer su derecho al voto el próximo 29 de mayo.